Tu solita te fuiste alejando Cuando viste que supe lo querés A toditos les fuiste contando Que te vas porque ya no me quieres Eres guía que se enreda en las piedras Y se estira a ver cuantos alcanzan Pero a mí no pudiste enredarme Porque yo no te tuve confianza Rama seca que cuelga del árbol Nunca vuelve a tener hojas verdes Por capricho te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que pierdes ¿Qué pensabas que iba a caer, chiquitita? Tú dirás que el amor es juguete Y que cae como lluvia en el cielo Tus amores que vuelan muy alto He de verlos rodar por el suelo Rama seca que cuelga del árbol Nunca vuelve a tener hojas verdes Por capricho te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que pierdes ¡Gracias!